Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más en el cual les comento algunas de mis producciones cinematográficas favoritas tales como películas y series de televisión y bueno, en esta ocasión les voy a reseñar acerca del tercer especial de Miraculous Ladybug, se llama Miraculous World Paris Tales Tales of Shadybug and Cloud Noir y bueno, de hecho estoy haciendo esta reseña especialmente porque estoy esperando, bueno ya se estrenó hace poco Miraculous World Londres y espero que, esperando que esa producción llegue en algún momento a Disney Plus y bueno Bueno, esta yo ya la vi en Disney Plus y la vi hace poco también en YouTube, de hecho y me encantó bastante este especial de Miraculous World de París y bueno, y este es mi especial favorito de todo el universo Miraculous y bueno Bueno, para empezar esta reseña, vamos acá al fandom oficial en español de Miraculous World de París y bueno, como yo ya dije el título oficial es Bueno, el título original, espéreme un momento El título original es El mundo Miraculous Paris Las aventuras de Chédibug y Cloud Noir Y en España se llama Miraculous World Paris Las aventuras de Chédibug y Cloud Noir en España Y también se llama simplemente Miraculous Paris y bueno, es un especial que tiene 44 minutos de duración de la serie Miraculous de la serie Miraculous Las aventuras de Ladyfog Es el tercer especial de la serie de películas precisamente de Mundo Miraculous y bueno Se proyectó precisamente para el día 15 de octubre del año 2023 a través de Le Club de Canal Más de París y se estrenó en televisión el 21 de octubre del año 2023 en Disney Channel en Francia y bueno Bueno, en cuanto a la información, bueno, se transmitió en España También por Disney Channel en el 15 de diciembre del año 2023 Para Latinoamérica se estrenó por Disney Plaza el 30 de abril de 2024 y para el 28 de septiembre de 2024, o sea, recientemente hace pocos días Se estrenó en la versión latinoamericana de Disney Channel y en México por Canal 5 y bueno Bueno, las emisiones internacionales, bueno, en Francia fue el Club Canal Más de París El 15 de octubre del año 2023 en Francia por Disney Channel El 21 de octubre del año por Francia, también en Francia en Disney Channel, como yo dije, por el 21 de octubre del año 2023 Y bueno, aquí están todos los estrenos, pero no los voy a mencionar todos porque son demasiados Y el único que les voy a mencionar, o sea, el último que les voy a mencionar es el estreno en Estados Unidos También por Disney Channel el 15 de diciembre del año 2023 y bueno La sinopsis es la siguiente Aparecen portadores de Miraculous de otro mundo en París Y además proceden desde un universo paralelo en el que todo se encuentra al revés Porque los villanos son los portadores de los Miraculous de Lady Vogue y Cat Noir Y sus versiones se llaman Chady Vogue y Clown Noir Y el portador del Miraculous de la Mariposa, Butterfly Una versión alternativa de Hawk Moth De Hawk Moth es el superhéroe y bueno Y además tanto Lady Vogue como Cat Noir van a tener que ayudar a Butterfly a enfrentar los ataques Precisamente de su doble malignos Y también impedir que se apoderen del Miraculous de la Mariposa Y ellos van a poder ayudar también a Butterfly y transformar a Chady Vogue y Clown Noir en mejores personas Bueno, eso es precisamente lo que pasa al final Porque yo ya, como yo ya le dije anteriormente Ya vi este especial, ya lo vi primero por Disney Plus Y después lo vi ahora recientemente por YouTube Y bueno, como yo ya dije, es mi favorito precisamente Y bueno, su antecesor es Miraculous World Shanghai Del cual ya le hice anteriormente una reseña Y el siguiente va a ser Miraculous Londres No le voy a hacer click aquí Porque quiero primero ver ese especial Antes de hacerle la reseña Y bueno, así que espero que Como ya dije, espero que pronto Disney Plus lo estrene Lo estrene pronto Acá en Latinoamérica Y bueno, los personajes principales son los siguientes Están Marinette Tupanshank Que también tiene como Que también tiene como identidades secretas Como super heroína Lady Vogue, Cosmo Vogue, Lady Fly y Lady Vi Ciudad Edrien Agress, también conocido como Cat Noir Astro Cat y Celeste Cat Bueno, indirectamente es mencionado como Aquanoir Gabriela Agress es precisamente monarca Preanillos Y mencionado también como Hawk Moth y Shadow Moth Precisamente, bueno Está también Marinette Tupanshank Del universo de Butterfly Que se conoce como Shady Vogue Y Lady Vogue En este último Adquiere este nombre Al final cuando se redime Se redime Y consigue aliarse con Butterfly Y bueno Está también Edrien Agress Conocido como Clan Noir Y Pat Noir Del universo Butterfly Y este también Al igual que Shady Vogue Se convierte también En Pat Noir Cuando Cuando Después de redimirse Después precisamente de redimirse Y Y consigue también al igual que Shady Vogue Aliarse con Aliarse con Butterfly Y bueno Está también Gabriela Grace Se llama Cuyos Cuyas identidades Como superhéroes son Butterfly Y Ángel Guardián Bueno Está del universo Tiki Del universo de Butterfly Tiki Plagg También del universo Butterfly Nuru También del universo Butterfly Está Kamiko Alias Shah Conocida también como Ubicidad Y también está Alias Shahr También Ubicidad Del universo Butterfly Y bueno En cuanto a los Bueno En cuanto a los personajes Secundarios Bueno No los voy a mencionar Porque son demasiados Y bueno Bueno Algunas Voy a Bueno Ahora a continuación Voy a mencionar Algunas curiosidades No las voy a mencionar Todas Porque son de Son muchas Es super larga esta lista Y bueno Bueno A diferencia de los dos Especiales anteriores De Mundo Miraculous Este especial Bueno Posee dos introducciones Distintas La primera Una nueva versión De la canción De introducción De la serie Que está centrada En Butterfly Y la segunda En la introducción normal De Mundo Miraculous Y bueno Eh En la primera línea De su canción Butterfly Eh Dice Deja el temor Lo que Lo que podría estar Refiriéndose A su molo Como monarca Que dio Cayó en tanto miedo Y destruyó todo Y bueno Eh Bueno Es Esos son los únicos Esos son los dos únicos Eh Esas son las únicas Dos curiosidades Que les voy a mencionar Porque como yo ya dije Anteriormente Son demasiadas Y bueno Bueno Y me encantó Como yo ya le dije Anteriormente Me encantó demasiado Este especial De Miraculous World De hecho Este es mi especial Favorito De todo el universo De De Miraculous Eh De Mundo Miraculous Eh Así que Bueno Y ahora Eh Voy a esperar A que se estrene En Disney Plus Miraculous World Londres Así que Espero que Eh Disney Plus Lo estrene En muy pocos meses Eh Para acá Latinoamérica Y Y Ya Está confirmado Que ya se está produciendo La La El especial En Tokio Japón Eh Precisamente De Miraculous World Y bueno Y con esto Doy por finalizada Esta reseña Adiós Camifuera Chao